... Bienvenidos al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Gracias por acompañarnos a esta tercera jornada del coloquio El impacto de las migraciones en el mundo globalizado. Hoy vamos a tener para arrancar este día una mesa muy especial. La titulamos La migración en el mundo porque en principio nos acompañaba Alberto Betancourt, que se disculpa porque está enfermo pero se los voy a presentar de todas maneras porque nos mandó unos audios que hizo recientemente en la isla de Lesbos, en Grecia donde se recibe casi el 20% de los migrantes que quieren llegar hacia Europa. Entonces, bueno, Alberto Betancourt es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM tiene este famoso programa que se llama Otros Mundos Posibles en Radio UNAM y les voy a conectar aquí un saludo que nos mandan y unas pequeñas intervenciones que nos van a dar pie para conversar con nuestras invitadas de esta mañana. Así que déjenme conectar. Queridos amigos, qué buena idea tuvieron el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo de Organizar este Encuentro, el Impacto de las Migraciones en un Mundo Globalizado. Disculpen que no pueda acompañarlos personalmente, me encuentro en una condición digamos sui generis, podríamos decir semi homérica que me impide asistir pero les mando un afectuoso saludo. Primero, desde mi punto de vista, en la actualidad existen básicamente dos grandes modelos de respuesta al fenómeno migratorio. El primero consiste en lo que Juan Manuel Sandoval ha denominado el modelo de la securitización que concibe a los migrantes como un problema de seguridad nacional. En ese contexto yo lamento muchísimo y cuestiono el hecho de que el gobierno mexicano, por ejemplo, haya aceptado someterse a los designios de Donald Trump y haya movilizado a la Guardia Nacional para tratar a los migrantes como si fueran un problema. El segundo gran modelo es el de la inclusión, el de la recepción solidaria de las personas que están en tránsito. A mí me ha tocado el privilegio de poder observar ambos modelos, el de la securitización y el de la inclusión en la preciosa isla de Lesbos, en Grecia, enfrente de la costa de Turquía. Ahí el centro de detención forzosa de Moya encarna y materializa el modelo de la securitización, mientras que el campo autogestivo de refugiados de Pijpa encarna el modelo de la solidaridad. Espero que les guste este testimonio que elaboré en el mes de junio, que pude visitar esa isla en la que Aristóteles escribió un fragmento de la política. Un saludo con mucho cariño para Javier Guerrero y para Alejandra Gómez Colorado y para cada uno de ustedes. A ver si les gusta. Quiero contarles cómo fue que esa población muy cosmopolita que vive en Moya hizo retumbar su voz. Pero quiero contarles primero qué fue lo que provocó un estallido de los habitantes de Moya, de esa babel, el día 17 de julio de 2017. Tiempo atrás, después de que los bombardeos en Siria provocaron el fuerte viaje migratorio, la Unión Europea securitizó la migración, consideró a los migrantes como un problema de seguridad nacional. Como ustedes recordarán, le dio un solicito a Turquía para que retumbieran a los migrantes en espera de Asilo. No sé si esa historia les suene conocida. Impuso una cuota de válvulas militares para patrullar las fronteras marítimas. Y a quienes lograron internarse en Grecia, los detuvo y los envió al centro de detención de Moya, que conocí ayer y estoy seguro que a nadie le gustaría estar ahí. Moya es un centro semi-militarizado, cercano, donde hay entre 7.000 y 9.000 personas. Ayer que lo vi me impresionó mucho, viven en contenedores de los que se usan en los barcos mercantes y que se ha convertido en el alojamiento de muchas familias. Esos contenedores están colocados uno sobre otro. Moya es en realidad una especie de montañita natural, pero también, digamos, con un piso extra formado por todos los contenedores que están apiñados ahí. Hay gente que ha pasado ahí más de tres años esperando respuesta a su solicitud de asilo y tal vez al final recibirá como respuesta el hecho de que será deportada. Las personas que están ahí vienen de más de 40 países del mundo y todos tienen que comer lo mismo. Las colas para comer pueden durar hasta cuatro horas, según nos contaron muchas de las personas que trabajan ahí. Yo no pude entrar, vi el centro desde afuera, pero me conmovió profundamente. La atención médica obviamente está rebasada, los niños pueden estar ahí dos o tres años, pero no van a la escuela. Y en Muria, según me han contado todos los internacionalistas que normalmente primero trabajan ahí, después se indignan tanto que deciden más bien buscar algo alternativo. Y casi todos coincidieron en decirme que, pues en Muria, hay de todo, ¿no? Las condiciones de hacinamiento, los prejuicios, hacen que la gente, las barbaras lingüísticas, hacen que la gente se junte principalmente con los de su misma nacionalidad. El hacinamiento, hay que decirlo, hacen de las tensiones. Y algo que me sorprendió, pero que se entiende que pasa, se entiende pero no se justifica, es que a veces hay también mucha violencia y discriminación entre los propios migrantes de distintos países. Por ejemplo, es común que los árabes no se quieran juntar con los negros que vienen de África. Las condiciones han provocado entonces efectos contradictorios entre los migrantes, efectos que oscilan entre la indolencia de migrantes que no quieren aprender el idioma o no quieren trabajar porque están muy deprimidos y están simplemente a la espera de lo que consideran que es un lugar de tránsito, que van a estar ahí eternidades. Y por otro lado, la autoorganización, la dignidad, el esfuerzo y la rebeldía de muchos migrantes que están inconformes con la manera en la que están siendo tratados. Lorene Ritz es una joven abogada estadounidense. Tuve oportunidad de adicar con ella y ella me contó que antes de llegar aquí luchaba contra empresas transnacionales que explotan el trabajo de los presos afroamericanos en Estados Unidos y Colombia. Ahora vive aquí en la ciudad de Mitilín y en la capital de la isla, aquí donde Zafo escribió sus encendidas poesías y actualmente se dedica a defender migrantes. Ella me contó que el 17 de julio de 2017 la situación en Moria hizo crisis. Los migrantes se cansaron de esperar, dejaron de creer en sus representantes y reclamaron a las instituciones un trato mínimamente digno. La respuesta fue la represión oficial. Llegaron el ejército y la policía a contener y a reprimir las manifestaciones de migrantes. Moria se llenó de gases lacrimógenos. Ella estaba en una reunión con otras organizaciones, entre ellas el Ministerio Internacional, cuando se enteró de lo que pasaba, vino al centro de Moria y dice que toda la gente solidaria estaba viendo desde fuera los enfrentamientos entre los migrantes y la policía. Cuando convió la noticia, todo el mundo se movilizó para ir al centro de Moria a apoyar a los migrantes. El resultado es que arrestaron a varios de ellos, hubo muchos golpeados. Pero ahora pues digamos que hubo una situación de empate. Por un lado los migrantes conquistaron algunas cosas, por otro también la represión ahogó los intentos de autoorganización. Algo que yo puedo inferir de lo que me contó Lorraine es que no solo es importante rescatar náufragos, también es muy importante rescatar la voz de las personas. Para recorzar la idea de que hay dos modelos diferentes de cómo se puede tratar a los migrantes, me gustaría decir que cuando la gente llega a PICPA, se les dice, ustedes son bienvenidos. Y nos interesa su opinión. Cuando la Comisión para Refugiados de Naciones Unidas determina que alguien es vulnerable, es candidato para ir a PICPA. María de Los Ángeles Alvelo Sempere, compañera española, quien ahora es responsable de diversas áreas del Centro Autogestivo del Refugiado, nos contó que ahí se recibe a las personas no solo diciéndoles que son bienvenidas, se les toma en cuenta y se les ayuda a ser lo más independientes posibles. Y ahí están mientras esperan la respuesta a su solicitud de asilo, pero en esa espera tienen una vida. Y bueno, se les asigna una casa de madera, ayer las vimos, son pequeñitas pero están muy bien hechas, muy dignas, se les entrega una despensa para que cada quien cocine, para que no tengan que comer todo lo mismo y formarse largas colas. Y María dice que cuando supo, que es la historia que ella nos contó de cómo llegó a PICPA, cuando ella supo lo que estaba pasando con los migrantes en Segunda y Melilla, entró en una crisis. Lamentablemente la clase política española, quién sabe cómo la hizo, como en una especie de acto de magia maléfico, volvió invisible el problema de los migrantes en España. Pero yo, pues dijo María, seguí muy de cerca la crisis en Grecia y como me sentía muy preocupada, decidí venir. Vine en mis vacaciones, venía solamente por dos meses, pero vi que hacía falta mucha ayuda y me quedé. Primero trabajé en Moria, nos dijo, y después en PICPA. En Moria tratan a la gente como si fueran animales. En PICPA, son personas. A veces me dijo, nos lo hemos visto muy difícil, por ejemplo a finales de marzo, de este marzo de este año, nos llamó la contadora y nos dijo que no teníamos ningún euro en el banco, que no teníamos para los sueldos del mes siguiente. Pensamos que tendríamos que cerrar, nos pusimos a llorar. Ella dijo una expresión muy española, nos cagamos en Dios, pero después decidimos que no íbamos a rendirnos, que aquí se trata a la gente como se le debe tratar y que esta llave encendida no se puede apagar. Cuando llegó a PICPA, María recordó, su primera actividad consistió en organizar clases de notación para las mujeres musulmanes. Tuvo que conseguir los famosos burkinis, los trajes de baño musulmanes. Nunca lo olvidaré, nos dijo. Nos costó trabajo conseguir esos trajes de baño que cubren los brazos, las piernas y el pelo, pero lo logramos. Y nunca, nunca olvidaré la cara de una chica de Somalia que nunca se había metido al mar. Cuando vi su sonrisa, decidí quedarme aquí. Uy, qué experiencias. Les quiero contar que otra compañera griega, Caterina Varela, pedagoga, nos contó sobre la creación del Jardín de Niños Microduña. La escuchamos hace un momento. Ella nos contó que debido a las condiciones en Moria, el movimiento de solidaridad con los migrantes ocupó un premio municipal en Vigilín y creó una organización independiente que se dio a la tarea de formar un centro autogestivo para migrantes en condiciones de vulnerabilidad. Así nació PICPA. Preocupados por la situación de los niños, que no iban a la escuela, decidieron hacer un jardín de niños para los hijos de los migrantes que viven ahí. El centro, como escuchamos hace un momento, forma parte del movimiento de escuelas al aire libre que existe en toda Europa. La idea es que los niños aprendan a vivir juntos, fomentar un modelo educativo que supere la adultocracia o el adultismo y, pues, construir una escuela, como es el caso de la preciosa espelita que vimos en PICPA, que no tiene reyes. Epicuro escribió aquí en Lesbo sus famosos tratados en los que critica la vida de placeres inmediatos que se contradicen con el respeto a los demás o con el placer a largo plazo. Y aquí escribió también su propuesta de una vida placentera con un alma sensible y en armonía con la comunidad. Los naufragios de los que uno se entera aquí con tanto dolor, el maltrato que sufre la gente en Moria general, la verdad, una situación que es muy difícil de describir. Yo diría que, sin ser cursi, ponen a prueba el alma porque uno entra en crisis respecto a las cosas de las que es capaz el ser humano. Pero la verdad es que el esfuerzo de muchos migrantes y de los internacionalistas solidarios esplandece éticamente aquí en el Egeo. Tal vez Lesbo se es un espejo de la disyuntiva que enfrenta México. Podemos ratificar a los migrantes o podemos tratarlos como personas. Bueno, pues agradecemos a Alberto estos audios que nos sirven muy bien para introducir los temas que siguen donde vamos a abordar un proyecto exitoso de trabajo con mirantes. Les voy a presentar a nuestra primera ponente, Lorena Elizondo. Ella es historiadora por la Universidad de Sonora y maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México. Para su investigación de maestría, realizó entrevistas a sirios desplazados por la guerra en Jordania y en México. Y actualmente es coordinadora del proyecto Javesha Américas. Adelante, Lore, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Agradezco su presencia. También gracias a Alejandro por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí por primera vez. Y a continuación voy a narrarles un poco de lo que fue uno de los capítulos de mi tesis de maestría. Sí, ¿me escuchas mejor aquí? Sí, gracias. El título de la ponencia es Testimonios sirios desde el exilio. Renacimiento político, superación del miedo y reconfiguración de la identidad. Estamos cerca de llegar a la primera década de producción historiográfica con respecto del conflicto en Siria, iniciado en marzo de 2011. Después de los levantamientos populares o primaveras árabes experimentadas en las regiones del norte de África y el Medio Oriente. Una protesta no violenta se transformó en una revolución y en breve desembocó en un conflicto bélico multidimensional donde diversos sectores del interior de la región e internacionales se vieron involucrados. La mayoría de los trabajos escritos hasta ahora están enfocados en análisis geopolíticos y económicos. Intentan definir la guerra o predecir escenarios. No obstante, ha habido también una creciente tendencia que estudia las impresiones, recuerdos y emociones que las personas desplazadas de Siria han experimentado por motivo de la guerra. De este modo, la idea de hacer un proyecto de investigación histórica basado en los testimonios ofrecidos por sirios desplazados surgió como una alternativa ante trabajos de corte político, geopolítico, económico y estadístico que abundan sobre el tema y que con frecuencia resultan en entendimientos parciales a falta de las perspectivas humanas, de los puntos de vista de los individuos que han advertido la historia del conflicto, pues la revolución siria pervive en ellos, particularmente en sus narraciones sobre los acontecimientos de los últimos ocho años. En esta ponencia se analizará la transformación histórica en el actual y sentir de la población siria desplazada, específicamente en los casos de cinco personas que compartieron su testimonio acerca de sus experiencias de vida antes del conflicto, durante el inicio de las revueltas, en un contexto de guerra y finalmente desde el éxito. Como base teórica y metodológica, acudo a la historia oral, a las técnicas de la historia oral y a las aportaciones de una académica llamada Wendy Perlman en su artículo Narrativas del miedo en Siria y en su libro de testimonios sirios, que tiene el nombre en inglés, We Cross the Bridge and a Tramble. Perlman es una politóloga que utilizó métodos etnográficos para estudiar el conflicto en Siria. Asimismo, mi investigación se basa en el análisis de entrevistas realizadas, como se mencionó anteriormente, a cinco personas originarias de Siria entre el 20 de diciembre de 2018 y el 15 de abril de 2019. Los entrevistados se encuentran en destinos diferentes, en Alemania, en Jordania y en México, lugares a donde se trasladaron por causa de la guerra que les impidió continuar con su vida cotidiana en Siria. Además, pertenecen a distintas regiones de Siria, como Dara, al sur de Siria, a Sueida, también al sur, y Damasco, a la capital. Lo cual ofrece perspectivas diversas de cómo estos individuos sobrellevaron los inevitables cambios que el conflicto trajo a sus vidas. De igual modo, es necesario aclarar que las ideas presentadas en este trabajo son parte de los resultados y reflexiones de mi tesis de maestría intitulada Revolución a través de la memoria o la historia oral de las experiencias de vidas de Sirios desplazados por la guerra. La importancia de estudiar la historia reciente de Siria a través de testimonios orales recae en el hecho de que por años la acción de hablar, de expresar opiniones y críticas hacia el gobierno significó un acto de oposición imperdonable y usualmente sancionado por hostigamiento, amenazas, encarcelamientos, torturas, desapariciones o la muerte. El miedo era un sentimiento que dominaba la esfera pública, especialmente después de la masacre de Hama en 1982. Y los ciudadanos sufrían la humillación diaria bajo un régimen que los dejaba fuera del campo de acción. Los desconocía como sujetos políticos, como sujetos históricos. No obstante y contrario a lo que muchos espectadores y especialistas esperaban con relación al caso de Siria durante las revueltas, los siglos demostraron que la barrera del miedo podía ser confrontada y se alzaron, de forma pacífica, a exigir las demandas básicas para recuperar un sentido de dignidad. Los levantamientos fueron pocos al principio y el número de asistentes escaso. El régimen no reprimió con vehemencia los primeros intentos de demostraciones, entre enero y parso de 2011. No obstante, después de acontecimientos clave como el arresto de los niños en la ciudad de Tara, a causa de un eslogan anti-régimen perpetuado en una pared, que decía, libertad, abajo con el régimen, es su turno doctor, refiriéndose como doctor a Bashar al-Assad, el presidente. Y las demostraciones en masa que tuvieron lugar desde el 15 de marzo hasta finales de julio de 2011, el gobierno acudió a la contención y a la violencia. El conflicto pronto se militarizó y se agravó con la llegada de otras figuras externas e internas al territorio sirio. No obstante, el argumento que se propone en esta ponencia sostiene que la revolución continúa en la memoria de los sirios, en el acto de la narración de sus historias para evitar el olvido y remarcar las experiencias individuales y colectivas soportadas en la lucha diaria de las personas que han padecido las consecuencias de la guerra, dentro y fuera de Siria. La revolución perdura en la superación del miedo, en la polinización de los ciudadanos dormidos o indiferentes, porque una revolución, como sostiene Gilbert Ashkan, haciendo alusión a cómo utilizar el término para el caso de las revueltas árabes, no culmina necesariamente en el uso de las armas. Ahora voy a hablar sobre el renacimiento político y la superación del miedo y las identidades, que es el tema de este tercer capítulo que aborda mi tesis. En los libros consultados, en los que se acudió a las técnicas tecnográficas como entrevistas como el de Wendy Perlman de We Cross the Bridge by Tremble, o en Burning Country de Robin Yasmin Kazaf y Leila Shan, al igual que las entrevistas realizadas para la escritura de esta oponencia, hay una afirmación que suele encontrarse entre los ciudadanos con los que se entabló un diálogo. Muchos sirios perciben los levantamientos de marzo de 2011 como un renacimiento. Por ejemplo, en una de las entrevistas hechas a Nadim, un joven sirio de 27 años originario de Dara, describió cómo la revolución despertó en él una conciencia política que peor hasta la fecha. Nadim afirmó, yo nací el día que estalló la revolución en Siria. Mi edad es la edad de la revolución, ocho años. Y además agregó que antes de los levantamientos, su preocupación por la política había sido nula. En 2011, Nadim era un joven estudiando actuación en Damasco. Tenía tan solo 19 años y decidió trasladarse a Dara, el lugar donde inicia la revolución, para hacer partícipe de este cambio en su país. Tanto en él como en muchos otros sirios, algo despertó ese día y desde entonces se dedica a hacer periodismo independiente para apoyar la causa revolucionaria, incluso cuando esto implicó poner en peligro su integridad y la de su familia, pues fue encerrado y torturado por tres meses al inicio de la revolución. En esta sección se presentarán y se caviarán fragmentos de las opiniones e ideas que resuelan la reconfiguración de la identidad experimentada por las personas entrevistadas y que coinciden con opiniones de otros estudios insertos en el análisis en torno a las políticas de la memoria, las cuales detran las versiones oficiales de la memoria histórica escrita desde arriba. Y así también se revelan las políticas de la memoria de Sirius tras el estallido de la revolución, en el transcurso de la guerra y ahora desde el éxito. Nadine, desde la seguridad de su nuevo hogar en Alemania, repitió algunas veces que él podía contarlo todo sobre los levantamientos, el inicio de la guerra, el régimen autoritario y sus atrocidades con detalles. Luego mencionó sobre la entrevista con su hermana Mona. Ella seguramente no te contó algunas cosas por miedo, porque está en Jordania, pero yo puedo decírtelo todo porque estoy en Alemania. De cualquier modo, en la entrevista con Mona fue posible percibir una superación del miedo. Estar en Jordania no impidió que ella y su esposo Yamín contaran sus historias de vida. Antes de la guerra, ambos, Mona y Yamín, eran profesores en una escuela en Dara. Esperaban a su primera hija y vivían una vida tranquila. Sin embargo, el estallido de la guerra los llevó a tomar la decisión de salir del país. No querían que su hija pequeña creciera en ese contexto de violencia y desesperanza, así que crucieron ilegalmente a Jordania, y para ello tuvieron que pasar o evitar peligrosos puestos de control. En el caso de Mona, en el uso de su memoria y narración de recuerdos como oposición al régimen, en el uso de su memoria y narración de recuerdos como oposición al régimen, se concibe, puede percibirse la tipología del miedo que propone Wendy Perlman en sus narrativas del miedo en sí. Dividida en cuatro etapas. Wendy Perlman habla de miedo silencioso antes de las protestas, un miedo superado que se vive durante las protestas y en resistencia en la revolución, un miedo semi-normalizado de cuando vives en un contexto de guerra y un miedo nebuloso que se refiere a cuando los sobrevivientes han sido reubicados en un lugar seguro, pero todavía debe lidiar con heridas, traumas, la muerte de sus seres queridos, su patrimonio y sustento destruidos, pobreza y desplazamiento. Es decir, tienen que sobrellevar diariamente la carga de un puto incierto y de un pasado abatido por la guerra. Mona, como otras personas comunes en Siria antes de los levantamientos, vivía con un miedo silencioso. Sabía que ser abiertamente política y criticado estipulado por el régimen, podría encarrear severas consecuencias. No obstante, aunque ella no estuvo involucrada en las protestas de su pueblo, apoyó a sus hermanos revolucionarios y los cuidó cuando fueron heridos. Mona relató cómo grandes cantidades de gente llegaban a la casa de su familia y se resguardaban ahí. En esta etapa del conflicto puede hablarse del miedo superado. Sin embargo, cuando la situación se fue agravando y militarizando, su vida se convirtió en un ir y venir. Se desplazó por varias partes de Siria, oyendo de las catástrofes. En esta etapa, Mona y su familia habían semi-normalizado el miedo. En un contexto de guerra, donde cuestiones básicas humanas como conseguir alimentos, tener acceso a cuidadosos en un hospital y protegerse de la violencia en el exterior, eran tareas casi imposibles de lograr. Finalmente, con la decisión de abandonar Siria en 2013, Mona y su familia pasaron cinco años en el campo de refugiados de Sartari. Ahí, Mona y Yamil tuvieron dos hijos más, pero a las condiciones del campo, aunque eran así lo seguro comparado con Siria, no les sufrían la sensación de estar en casa. Sufrían frío en invierno y se mojaban a las temporadas de lluvia. Y sobre todo, se resignaban ante un nuevo miedo nebuloso que advertían tras la traumática experiencia de una guerra y ahora ante la presencia de una incertidumbre con respecto del futuro. Mona afirmó, refiérnos a su vida y la de Yamil, nuestras vidas están acabadas con tu concilia. Lo único que queremos es un futuro para nuestros hijos. El caso de Ahmad, un joven de 23 años de Damasco, ofrece la perspectiva de una persona a favor del gobierno, pero no a favor de la guerra. Mona demostró su renacimiento político al hablar sobre su experiencia particular y compartir sus emociones, pérdidas y expectativas sobre el futuro. Sin embargo, en Ahmad, el renacimiento político, a pesar de apoyar al gobierno, está en una de las frases que conoció cuando hablaba de su potencial participación en el ejército sirio. Ahmad estaba en la edad en la que se requería que hicieran el servicio militar, 18 años, y él relata que estaba dispuesto a realizarlo como deber ciudadano. Empero, prefirió salir legalmente de Siria porque la idea de ser parte de un ejército sirio que mataba a otros sirios no le pareció correcta. Citando a Ahmad, un sirio no mata a otros sirios, afirmó, y prefirió trasladarse a Jordania sin su familia, sin un trabajo estable. En Siria tenía un negocio propio de reparación de electrodomésticos, y anhelando poder viajar a Estados Unidos para encontrarse con su hermano. Ahmad expresó que no es feliz en Jordania. Muchos jóvenes sirios han manifestado tristeza y decepción en los países árabes a los que han emigrado porque no los tratan bien y hay pocas oportunidades de trabajo. La experiencia individual de cada sirio que tuvo que abandonar su hogar es diferente. Algunos como Ahmad y la familia de Mona que residen en Jordania confrontan diariamente un deseo de pertenecer con una realidad que no les permite sentirse parte del nuevo entorno. Hay una lucha interna en ambos cada día porque han sido reducidos a imposiciones y categorías como refugiados o migrantes. El siglo XX vio uno de los brotes de refugiados más grandes de la historia, y ahora, en el siglo XXI, la llamada crisis de refugiados parece ser la continuidad de una tradición de personas históricamente desplazadas. Sin embargo, a pesar de que hay tantos precedentes históricos, la aceptación y cultura de inclusión con personas que tuvieron que dejar sus hogares por guerras, genocidios, violencia y otras catástrofes, se ha visto reducida en vez de establecerse como una necesidad humana. El miedo hacia el otro sigue siendo una constante y además, con las tendencias políticas xenófobas excluyentes en los países de Europa Occidental, en Estados Unidos, en América Latina y en el resto del mundo, las personas desplazadas, no solo en Siria, sino de África, Centroamérica y Asia, sufren más su travesía y su intento de adaptación en el nuevo destino, cuando buscaban escape de una terrible realidad. El desenlace no es siempre trágico, pero muchos casos culminan no solo en la etapa del miedo nebuloso, sino en la alienación de los sujetos en su nuevo destino. ¿Qué significado tiene ser un sirio refugiado o desplazado? Las etiquetas como refugiado, en la cual proviene también un término legal, por supuesto, deshumanizan a los seres a los que intenta definir. Nadine en su entrevista sostenía con vehemencia, no me gusta esa palabra refugiado, soy una persona. Y es en esta afirmación donde puede reflexionarse cómo se conciben los sirios en el exilio. Son seres humanos que buscan que se les trate como tal en donde se encuentren. Posiblemente lo único que esperan en los lugares donde ahora residen es que se les trate como personas, no como refugiados o migrantes, no como posibles criminales, amenazas o extraños. Son personas que han fallecido en una guerra, que han perdido seres queridos, que han tenido que descubrirse de su vida en Siria, tal vez para siempre, y que están intentando alcanzar residencia y continuar con sus vidas. Rashna, una mujer de 33 años, originaria de Azuera, que estudia un museo en México, habló en su entrevista de lo difícil que es adaptarse a un nuevo lugar. La soledad con la que ha tenido que lidiar después de un difícil recibimiento en la ciudad donde estudian y los efectos del trastorno de estrés postraumático. No obstante, ella sostiene que volverá a Siria y ayudará a construir su país en cuanto pueda regresar. Por el momento, crea conocimiento y se involucra activamente en comunidades de bajos recursos en poblaciones vaginadas del norte de México con su investigación de maestría. Rashna es un ejemplo de cómo le abrir las puertas a personas desplazadas y ofrecerles oportunidades suele ser benéfico para la sociedad que las acoge. Por otro lado, Nadine en Alemania se siente apoyado por el gobierno alemán que le otorgó estatus de inmunidad diplomática por su contribución como periodista independiente, pero sobre todo tiene el soporte que le proporciona la comunidad siria con la que puede compartir sus experiencias como persona que tuvo que abandonar el país forzosamente. Las vivencias en el exilio son sumamente diversas y dependen de muchos factores. Algunos como Racha y Nadine reciben apoyo para continuar sus estudios y vivir una vida digna. Tienen la oportunidad de integrarse en la comunidad, aunque con sus respectivos obstáculos. Sin embargo, otros padecen las consecuencias del estatus de refugiado en países como Líbano y Jordania, un estatus que, en muchos casos, les denigra, les despoja de derechos humanos básicos, que limita sus posibilidades y los marca en una categoría deshumanizante. Ser un refugiado conlleva al sujeto a sobrellevar un conflicto identitario, vuelve vulnerable a la persona que porta la etiqueta y lo condiciona a ser discriminado en el país donde reciben. Gracias. Muchas gracias, Lore, por rescatar estos testimonios y compartirlos. Y para abundar en el tema de Proyecto Javesha y en el particular caso de los sirios, les presento a Michelle Quiñones. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, bueno, ahorita hablamos de Paupa. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Se desempeña como Coordinadora General del Proyecto Javesha y forma parte de esta iniciativa desde agosto de 2017. Es autora de la publicación Proyecto Javesha hacia la construcción de una ciudadanía cosmopolita global en el México contemporáneo. Y esto es parte de la colección Síntesis Universitaria de la Universidad Iberoamérica de Nuevo León. Así que le damos la palabra. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias a todos por tu asistencia y participación en este coloquio. Un agradecimiento particular a Ale Gómez Colorado por la invitación a participar. Y no solamente por esto, sino por siempre haber sido un aliada incondicional del Proyecto Javesha. Mi ponencia se titula Aprendizajes de la Sociedad Civil, ofreciendo oportunidades de educación superior a migrantes y refugiados, particularmente aguardando el caso del Proyecto Javesha. Una iniciativa con la cual, como mencionaba Alberto Betancourt en su ponencia, tratamos de proponer o de pasar de un enfoque de securitización de la migración a un enfoque de inclusión de migrantes y refugiados en el territorio mexicano. También a través del Proyecto Javesha, como menciona Lorena, tratamos de buscar la redignificación de la identidad de los migrantes y refugiados y que puedan encontrar una solución duradera a sus proyectos de vida aquí en México. Entonces, bueno, antes de abordar el proyecto voy a hablar un poco en cuestiones teóricas de cifras en términos de la crisis de desplazamiento forzado que se ha vivido en Siria. Pues estamos hablando de 6.7 millones de refugiados sirios hasta hoy en día. En el mundo existen más o menos 22.5 millones de refugiados, siendo los sirios la mayor diáspora que existe en el mundo. De ellos también existen 6.6 millones de desplazados internos, gente que ha tenido que moverse dentro de las nuevas fronteras de Siria, dado que no ha tenido la condición de poder salir de su país. Y 2.8 millones de personas en zonas sitiadas o de difícil acceso. Personas que pues siguen viviendo en lugares de fuego cruzado y que su vida se encuentra en riesgo día con día. De acuerdo al último reporte de tendencias globales de desplazamiento forzado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, nos mencionan en el reporte de 2018 que la tendencia de desplazamiento forzado de los sirios en 2018 se ha reflejado mucho en países como Turquía, que es el país que más ha recibido a nivel global de refugiados sirios. Aproximadamente 3.5 millones de refugiados sirios residen en Turquía. Es interesante conocer que existen más o menos 93.500 refugiados sirios en Sudán y pues también Alemania sigue siendo un país que recibe muchos refugiados de Siria. Y pues bueno, es interesante también conocer que a nivel global el 50% de la población refugiada son jóvenes, son personas iguales o menores de los 18 años, es una población muy joven y de la cual desafortunadamente solamente el 3% está teniendo acceso a la educación superior. Y esta actualización del 3% fue de apenas de los 2018 porque de 2017 para atrás hablábamos de solamente un 1%, es decir que hace muy poco que se logró este 3% comparado con el 33 o 34% a nivel general que la población tiene acceso a educación superior. Y pues bueno, comparando esto con el tema de que de acuerdo también a la CNUR, los refugiados pueden incluso pasar un tiempo promedio de 17 años en un campo de acogida, pues en lo personal a mí me deja muy concernada pensar en el hecho de pues todas estas personas que están viviendo en campos de refugiados en Jordania, como los casos que mencionaba Lorena y que pues son personas que desafortunadamente no están teniendo oportunidad de continuar con sus proyectos de vida porque pues bueno, a los campos de refugiados se les da acceso a atender necesidades inmediatas, ¿no? Pueden tener un espacio seguro donde vivir, sin embargo no existen oportunidades educativas o laborales para continuar con sus respectivos proyectos. Entonces, pues ante esta realidad, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, a raíz de la celebración del Pacto Global para Refugiados en 2018, se propone o se genera este tema de generar soluciones duraderas para las y los refugiados. Se habla de tres soluciones duraderas que el CNUR propone. En primer lugar se habla de la repatriación voluntaria, es decir, cuando los refugiados se sienten ya en condición de poder volver a sus países de origen y deciden volver a reconstruir sus vidas en su país de origen. También se habla de la integración local en el primer país de acogida, por ejemplo los casos que menciona Lorena en Alemania, que muchas veces logran integrarse en esta comunidad nueva. Y también se habla del reasentamiento en un tercer país, porque en muchos casos los refugiados pues también llegan a países donde ya se estaba viviendo un conflicto latente como es el caso de los refugiados y ellos que están en Irak. Entonces, se busca que un tercer país en diferentes partes del globo pueda reasentarlos y de esta forma que se integren en esta nueva comunidad de acogida. Sin embargo, sabemos que son una muy reducida cifra los refugiados que pueden alcanzar alguno de estos tres tipos de soluciones duraderas. Entonces, otra cosa que propone el CNUR, pues son vías complementarias al reasentamiento. Entonces, lo que dice el CNUR es que cuando las soluciones duraderas no son accesibles para todos los miembros de una población de refugiados, las vías complementarias pueden facilitar a las personas refugiadas el acceso a protección internacional y solución en un largo plazo. El CNUR menciona seis vías complementarias al reasentamiento, donde una de ellas son programas educativos que pueden incluir becas, pasantías, programas de aprendizaje privados, comunitarios o institucionales. ¿Por qué los programas educativos? Porque, pues bueno, esto les puede permitir a los refugiados acceder a mayores herramientas para desarrollarse dentro de la comunidad de acogida o volver a sus países de origen y, pues, ser parte clave también de la reconstrucción de sus comunidades, ¿no? Entonces, es a partir de esta vía complementaria al reasentamiento donde surge el tema de la educación en emergencias. Esto es un término muy contemporáneo también que se puede describir como las oportunidades de educación superior que pueden brindar protección internacional para jóvenes desplazados y refugiados viviendo en entornos afectados por conflictos armados. ¿Por qué el tema de la protección internacional? Porque, pues, como en casos de jóvenes que tienen este riesgo de ser reclutados en los países de origen, al darles una institución oportunidades de educación superior, pues los sacas de ese entorno de riesgo y les brindas oportunidades para continuar con sus proyectos de vida. Entonces, bajo toda esta justificación teórica es que nace la idea de Proyecto Javesha. Proyecto Javesha nace en 2015 como una iniciativa de la sociedad civil. Es una asociación civil con el nombre oficial de Diálogo Intercultural de México Activo. Es así como estamos constituidos. Y nace en un inicio con el objetivo puntual de apoyar a jóvenes provenientes de Siria para llegar a México a continuar con sus estudios de educación universitaria, ya fuera licenciatura o maestría. En un inicio se planteó el apoyar a 30 jóvenes de Siria y, pues, los resultados que hemos tenido hasta 2019 hasta hoy en día, pues, han sido beneficiar a 17 jóvenes de Siria, de los cuales la gran mayoría se encuentran estudiando programas de licenciatura y cuatro de ellos se encuentran estudiando maestría. De los 17 son cuatro mujeres y el resto de ellos son hombres. Y, pues, bueno, para desarrollar este proyecto hemos tenido que crear desde cero una serie de componentes que componen este programa, ¿no? Por un lado, se encuentra la selección de los estudiantes. Existe un comité de selección dentro del Proyecto Javesha en el cual entrevistamos a múltiples jóvenes que se encuentran recién en diferentes campos de refugiados. Se les hace una entrevista en el cual, gracias a esta, se genera una ficha de selección de cada candidato. Se les piden cartas de recomendación, principalmente de las agencias internacionales que se encuentran trabajando con ellos en campos de refugiados, de sus universidades, en caso de que ya hayan estudiado una licenciatura y quieran tener un programa de maestría aquí en México. Y, bueno, una vez que se hace una dictaminación positiva de estas candidaturas, normalmente estos estudiantes tienen que permanecer en una lista de espera en lo que el Proyecto Javesha cuenta con los fondos suficientes para financiar todo su traslado a México. Porque, como menciono, pues somos una asociación civil, entonces durante la mayor parte de esta iniciativa hemos dependido totalmente de donativos individuales, ¿no? Y, pues, bueno, una vez que tenemos los fondos suficientes para trasladar a estos estudiantes que se convertirán en beneficiarios del proyecto, nos hacemos cargo de toda la recepción y regularización migratoria de los estudiantes. Todos estos chicos y chicas han llegado a México con visado de estudiante, han pasado por las diferentes embajadas que tenemos en México en diferentes lugares del Medio Oriente, se les ha emitido el visado mexicano y Proyecto Javesha hace toda la logística necesaria de los vuelos que tengan que tomar para llegar desde donde estén en Medio Oriente hasta México. Normalmente, debido a que también hoy en día tener un pasaporte sirio genera muchos problemas en múltiples países, pues la ruta que hemos tenido que utilizar en la mayoría de los casos pues ha sido desde la región donde se encuentra en Medio Oriente, principalmente Irán, Líbano, donde emiten el visado. De ahí normalmente los trasladamos a Rusia, de Rusia a La Habana y de La Habana a México. Esa ha sido la ruta que normalmente usamos, sin embargo esta ruta cambia dependiendo de donde se encuentran los estudiantes. El año pasado tuvimos el caso de un chico que se encontraba en Yemen, otro país que se encuentra en una crisis humanitaria severa, entonces pues ahí la ruta también cambió totalmente. Y pues bueno, una vez que nos aseguramos que el estudiante pues pudo viajar y llegó seguro a México, comienza lo que nosotros llamamos la etapa de integración. Esto se vive en la ciudad de Aguascalientes, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Aguascalientes y bueno, ahí ellos toman lo que nosotros llamamos un curso intensivo de aprendizaje del español y de regularización académica. Como son jóvenes que en la mayoría de los casos cuentan con cuatro o cinco años de desconexión escolar, requieren pues a veces ciertos cursos de regularización académica, matemáticas, computación, pero lo más importante sobre todo pues es que aprendan el español lo suficientemente bien para que comiencen sus estudios universitarios. Entonces les ofrecemos cursos de español intensivos, actividades de regularización, también de integración. Esta fase normalmente dura un año y una vez que ellos ya tienen el español suficiente para comenzar sus estudios, comienza la etapa de estudios universitarios, que pues bueno, vale la pena reconocer que esta etapa de estudios ha sido gracias a una serie de universidades que se han pues solidarizado con la iniciativa y han firmado convenios para otorgar becas del 100% para estos jóvenes sirios, ¿no? Entre estas universidades se encuentran la Universidad Iberoamericana, aquí en Ciudad de México, la Universidad de Monterrey, la Universidad Latina de América en Morelia, el Instituto de Guadalajara, la Universidad de Nahuacampus Querétaro, estas son algunas de las universidades que nos han ofrecido becas del 100% para estos jóvenes. Y pues bueno, mientras las universidades han dado las becas, nosotros nos hemos hecho responsables de dar a cada estudiante un estipendio mensual con el cual ellos pueden cubrir sus gastos de alojamiento y manutención, algo así como una beca con la CIT, la cual que nosotros tenemos que depositarles mes por mes para cubrir todos sus gastos, desde el día uno que llegan a México hasta el día de su graduación. Y pues bueno, a lo largo de este proyecto, ya una vez que completamos el primer corte de 15 estudiantes beneficiarios, decidimos comenzar un nuevo componente del proyecto que ahora pues va a ser la empleabilidad. Queremos gestionar alianzas con diferentes empresas y iniciativa privada para poder comenzar a vincular a los estudiantes a su primer empleo y que puedan pues comenzar también a generar propios ingresos y también conocer un español un poco más en un entorno laboral. Es importante también mencionar que a lo largo de todos estos componentes existe un sistema de acompañamiento coordinado por una persona con entrenamiento en primeros auxilios psicológicos para refugiados, desplazados y personas migrantes que se dedica a garantizar su bienestar y de esta forma pues su desempeño académico. Entonces sí les damos un seguimiento muy puntual a cada uno de los estudiantes. Entonces pues más o menos este ha sido el programa que hemos tenido que desarrollar a lo largo de los años e ir perfeccionando a través de cada uno de los beneficiarios que han llegado a México en diferentes momentos. Y pues bueno, algo que se ha generado muy recientemente pues ha sido una asociación con el lado alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados a raíz de los sucesos que comenzaron a ocurrir más o menos hace un año que empezamos a ver las noticias todas estas caravanas de migrantes proveniendo del Triángulo Norte, pues es que el Proyecto Javesha se sintió con la necesidad también ahora de responder ante estas necesidades del fenómeno migratorio que está mucho más cerca de nuestras fronteras, que es Centroamérica y algunos países de América Latina como es Nicaragua y Venezuela. Entonces pues afortunadamente que hace unos meses nos convertimos en socios de la CUR para emprender un nuevo proyecto titulado Javesha Américas, que ahora tendrá el objetivo de ofrecer educación universitaria a jóvenes principalmente provenientes de Centroamérica pero también de algunos países como comento Venezuela, Nicaragua y también Haití. En este caso los beneficiarios serían refugiados, personas que ya se encuentran en México con el estatus de refugiado o que se encuentran en el proceso de solicitud del mismo y pues constituye un nuevo reto. Aunque va a ser un proyecto similar al de Javesha Siria, ahora corresponde a una población muy diferente y también de un contexto político, social, económico muy distinto al caso de Siria. Y pues bueno, a manera de conclusión les puedo compartir algunos aprendizajes y retos que hemos tenido desde el Proyecto Javesha. Como les mencionaba, pues ha sido la creación desde cero de un programa de educación universitaria en emergencias en México, ya que si bien existen una gran cantidad de organizaciones en México que se dedican a atender el tema de la migración. Somos la única iniciativa hasta ahora que se ha propuesto el tema de educación universitaria para migrantes. Entonces, pues sí ha sido un aspecto que ha constituido un reto para la organización. Por otro lado, hemos notado un proceso paralelo de integración muy interesante. Por un lado, dentro de la misma comunidad siria, dado que cuando hemos realizado el sistema de selección, hemos cuidado mucho el tema de la diversidad. Hemos querido seleccionar a jóvenes de Siria, pero provenientes de todas las regiones. Desde Damasco, la capital, desde Sueyra en el sur, Hasaka en el norte. Entonces, se ha generado un proceso de integración muy interesante de jóvenes sirios, pero dentro de ellos, kurdos, drusos, capitalinos. Entonces, pues se ha generado una integración muy interesante en la cual ellos han conocido más de su misma cultura, de su misma región, a través de la convivencia aquí en México, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo, hemos podido notar el proceso de integración que ha sido con sus pares mexicanos, ¿no? La cual, en la mayoría de las cosas, en los casos, ha sido una experiencia muy gratificante y muy oportuna para desestigmatizar muchos prejuicios y estereotipos que muchas veces se tiene de la población árabe. Entonces, pues ha sido algo muy interesante revisar estos procesos de integración. También, en términos de integración, esta experiencia comparativa que mencionaba Lorena también es muy relevante respecto de cómo los sirios, en algunos casos, nos han mencionado que hasta se sienten mejor de estar aquí, incluso en Alemania, dado la cantidad de refugiados que ya existe en Alemania, pues ya tienen allá una especie de estigma, ¿no? Ya, como son muchos, se les trata de una forma distinta a la pequeña diáspora de 15 que hay aquí en México, ¿no? Entonces, pues esto ha sido también, pues, un gran aprendizaje, una gran reflexión. Por otro lado, parte de las actividades del Proyecto Javesha ha consistido también en una sensibilización constante. Muy frecuentemente visitamos escuelas, preparatorias, universidades, participamos en conferencias, talleres para, pues, justificar y que la gente sepa por qué es necesario la existencia de este tipo de iniciativas en beneficio de la comunidad y que al mismo tiempo, pues, se pueda reducir, como les menciono, todo este estigma y estereotipo que puede haber hacia la población migrante. Y, pues, bueno, durante muchos años hemos, pues, estado en el reto del financiamiento local, dado que somos una iniciativa de la sociedad civil, pues, nunca hemos dependido de fondos ni gubernamentales ni privados. Entonces, pues, sí ha sido una lucha constante el tema del financiamiento local y, pues, recientemente que hemos podido consolidar diferentes financiamientos, pero ahora en el ámbito internacional, aplicando diferentes convocatorias internacionales, es que hemos podido hacer que el proyecto siga creciendo. Sin embargo, pues, seguimos buscando el apoyo de donaciones individuales, ¿no? Porque, pues, eso también nos permite tener una base para seguir creciendo y aumentar el número de beneficiarios. Y, pues, como comentaba antes, también ahora el reto de Javesh Américas, pues, va a ser conocer a esta nueva población, porque, pues, a lo largo de cinco años ya hemos dominado de mejor manera el tema de los beneficiarios provenientes de Siria, pero, pues, ahora en el caso de Américas, pues, va a ser una población muy diferente, ahora sí hispanohablante, pero, pues, de un contexto totalmente distinto y que seguramente nos plantearía nuevos retos, pero que seguramente, pues, vamos a saber cómo irnos manejando. Y, pues, bueno, les agradezco mucho por su atención. Si desean conocer más sobre el proyecto, les comparto la página web y mi correo electrónico estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Pues, como ven, el proyecto Javesh es una iniciativa de la sociedad civil. Ayer tuvimos una mesa que hablaba de alternativas y soluciones, porque de pronto estamos esperanzados en que los gobiernos y los organismos internacionales puedan resolver esta crisis, como mencionaba Lorena, de millones de personas que se están desplazando en el mundo, ¿no? Aquí abordamos el tema particular de los sirios y cómo una iniciativa de México está brindando la oportunidad de una nueva vida, ¿no? A ciertas personas, también sean muy poquitos, ¿no? Dada la dimensión del drama que se vive en Siria, pero aún así es esperanzador que desde aquí podamos brindar esa ayuda. Podemos abrir, tenemos tiempo para preguntas, aquí para nuestras amigas ponentes, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Sí, a ver, Toño, espérame, te paso el micro. Sí, buenos días, gracias a las voces por vuestros trabajos. Es, yo siento que es una duda más bien, es duda, es más este tipo de instrumental. Sabemos que entre la población religiada, al menos los casos más conocidos en la historia, se establecen redes para atraer familiares, amigos, amigos, etc. ¿Ha habido intentos de la población siria por establecer redes que a ustedes le soliciten que traigan? ¿Que traigan más población siria? ¿Algún familiar? ¿Algún padre, alguna madre? ¿Algún primo? Muchas gracias, es una pregunta muy pertinente porque en muchas ocasiones... Sí, es una pregunta frecuente que nos realizan en nuestras redes sociales. Nos ha preguntado mucha población mexicana si podemos apoyar a niños de Siria o familias. Y, pues bueno, existen algunos países que tienen políticas migratorias de reunificación familiar, en el cual es mucho más fácil realizar este tipo de procesos migratorios. Sin embargo, en el caso de México, no existe una política como tal, entonces, pues para nosotros, el mecanismo que hemos utilizado a través del visado mexicano de estudiante, es lo que nos ha permitido facilitar este proceso de recepción de jóvenes sirios, ¿no? Entonces, es por esto que únicamente nos hemos dedicado exclusivamente a atender población joven. Ha tenido también estas cifras del 50%. Sin embargo, pues sabemos que de alguna manera muy directa también se beneficia a las familias porque pues se ve reflejado muchas veces en las remesas, ¿no? Sabemos también que una vez que estos jóvenes terminen sus estudios, muchos de ellos tienen la intención de continuar, perdón, de regresar a los países de acogida o a Siria para apoyar a sus familias, ¿no? Entonces, es de esa forma en la que nosotros buscamos pues también apoyar a sus comunidades. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero no lo he encadenado. Muchas felicidades por la iniciativa que está llevando. Ojalá pueda crecer y siga convenciendo más personas para apoyar este proyecto. Rápidamente pregunté, en los últimos años, ¿cuántas personas han beneficiado el Sirio? La otra pregunta es muy ligada a la pregunta porque, por ejemplo, en la experiencia que hubo de Haití, del altero terremoto, el gobierno mexicano abiertamente dijo que iba a recibir personas de Haití que tuvieron familiares en México. No era tan grande el número, si no mal recuerdo, eran como dos mil personas, pero rápidamente dos mil personas de Haití pudieron llegar a México y poderse incorporar. Creo que hay que apagar los micrófonos. No sé si en el caso... Bueno, y no sé si hay esta experiencia con las personas de Siria y no sé si también, como comento, si también, si van a ver las personas que aplicaron, una pregunta es, ¿por qué las personas de Siria aplicaron a México? Pues van a ver, ¿ustedes las buscaron para que llegaran aquí a México? ¿O si esas personas ya tenían algún vínculo con Latinoamérica o hablaban español? ¿O qué perfil tenían específicamente para que hayan aceptado poder venir acá a México? Y bueno, una última pregunta, ¿sabes si hay otros programas aquí en México que también apoyan a la población siria, ya sea que vengan a México? ¿O en Latinoamérica también casos de éxito civilizados de ustedes? Muchas gracias. Sí, el programa que mencionas de Haití fue un programa que se gestionó directamente desde gobierno, me parece que se ha fundado 300 becas por Haití, también era un programa educativo, sin embargo pues se llevó totalmente desde la esfera gubernamental, ¿no? Como tal iniciativa de la sociedad civil, Proyecto Javesha ha sido la única iniciativa en México que ha ofrecido becas a jóvenes como antes de Siria, preguntabas al inicio de los beneficiarios, son 17 los jóvenes que se han beneficiado de esta iniciativa y pues bueno, existen a nivel global algunas iniciativas del estilo de Javesha, en el caso de Portugal, en Alemania, en Estados Unidos, sin embargo son escasas las iniciativas que llevan este tipo de programas y es por eso que muchos jóvenes sirios han decidido venir a México, ¿no? Buscando continuar con los estudios superiores a través de una beca y pues bueno, también algo, una especie de vínculo que se generó también entre la comunidad siria y México pues ha sido que el director de esta iniciativa antes de fundar esta organización pasó mucho tiempo en campos de refugiados, principalmente en Afganistán, Pakistán e Irak, entonces cuando él estaba en Irak es que conoció a esta población refugiada y que muchos de ellos comenzaron a también conocer la posibilidad de a lo mejor venir a México posteriormente una vez que estuviera Proyecto Javesha iniciado, entonces es así como se dio el primer contacto en términos de los beneficiarios por este mexicano que comenzó la organización y posteriormente pues gracias a este sistema de referencias que tenemos con diferentes organizaciones humanitarias que trabajan con ellos en los campos es que ellos nos han recomendado a estos jóvenes porque los conocen directamente y pues una vez que ellos emiten la recomendación, cada estudiante, cada joven pues ha decidido aplicar voluntariamente a través de este sistema de selección por entrevistas para venir a México. Yo quería preguntar también, tengo entendido que diferentes organizaciones como ACNUR y demás organizaciones, ustedes me dirán que trabajan con migrantes han reconocido la labor de Proyecto Javesha y los métodos de trabajo que han utilizado e implementado y si nos pudieran comentar en qué consiste Javesha Américas, tiene que ver con este primer proyecto que organizan con los sirios y cómo los buscan a ustedes para implementar el proyecto con Centroamérica, si nos pueden contar un poquito por favor. Bueno, Javesha Américas es un proceso, bueno es un proyecto de reciente creación, se fue pensando durante el año pasado todo el año donde estuvieron en negociaciones y finalmente se consolidó, se comenzó a plantear y a implementar de alguna manera en septiembre. Y el objetivo es traer a refugiados centroamericanos en la ciudad de Aguascalientes y que continúen sus estudios universitarios ahí. Así como el proyecto Javesha con Sirius, también les va a dar un estipete mensual, van a tener una beca del 100% en las universidades y son universidades muy buenas, también son públicas, es la nueva novedad. Pero todavía estamos organizando y concluyendo algunos conferencias para asegurarnos y poder compartir esta información públicamente. Y el objetivo es empezar con 10 o 15 estudiantes, también les vamos a dar una casa donde no te pueden vivir por el periodo de un año. Y después de ese periodo el objetivo es que busquen un trabajo de medio tiempo y ellos también se pueden mantener a sí mismos, para integrarlos en la sociedad y para que al final cuando se tienen sus estudios también tengan fácilmente acceso al trabajo. De los requisitos que pedimos es que sean ya refugiados, que ya estén en México, si no viven pruebas calientes, nosotros les ayudamos con el traslado hacia la ciudad. Y sí buscamos un perfil también de jóvenes de 18 a 26 años, pero también podemos hacer excepciones dependiendo del caso y pasan por todo un proceso de selección que primero nos ponen sus documentos, después los entrevistamos y después el actor nos da la validación del candidato y después el traslado a la ciudad. Todavía no empezamos, todavía no llegan muchos chicos a la ciudad, pero estamos a punto de recibir a los alumnos como entre diciembre y enero y que se integren a las universidades en diferentes carreras. Ese es un plan de cabeza en América. ¿Alguna otra pregunta? 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 Hay muchos refugiados sirios y kurdos en Estados Unidos y Canadá y la comunidad siria de Estados Unidos no está apoyando a los proyectos de ustedes? Gracias. La mayoría de los kurdos hablan kurdo, ese es un idioma en sí mismo, pero la gran mayoría de los kurdos también hablan árabe, es decir, aprenden los dos idiomas al mismo tiempo. Entonces, pues todos los beneficiarios que han llegado a México han llegado hablando árabe y algunos kurdos, quienes provenían del norte de Siria. Solamente muy excepcionales casos han llegado ya hablando español por sus estudios previos de licenciatura en el que tuvieron la oportunidad de aprender el idioma. Pero la mayoría de los casos han llegado aquí solamente hablando inglés, árabe y kurdo. Y, pues aquí en México han recibido las clases para aprender el idioma, ¿no? En algunos, sí, en el caso de Estados Unidos se han generado diferentes organizaciones, principalmente de expatriados sirios, que están apoyando a sus comunidades en Estados Unidos o directamente en Medio Oriente, ¿no? En alguna ocasión tuvimos cierta colaboración con una organización, una ONG en Estados Unidos llamada Yusur, que también está compuesta de expatriados sirios, que nos ayudaron a referenciar algunos candidatos para que pudieran venir a México. Sin embargo, pues sí, se ha generado una implementación o una operación de forma independiente a la de México. Gracias. 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 Gracias.